¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, Apple si lanzó el mismo día la cuarta beta pública de iOS 16 al igual que la beta 6 de desarrollador, no al mismo tiempo pero si el mismo día, cosa que fue bastante rara pero bueno ya saben que les voy a decir las novedades, si no han visto el de la beta es casi exactamente los mismos cambios pero pues olvidé mencionar algunas cosas en el video de la beta de desarrollador y las voy a decir aquí de una forma más específica, más concreta, también vamos a ver que tal el rendimiento en el iPhone X, batería y demás así que por favor no olviden dejar ese like, ya saben que eso ayuda muchísimo al canal y al contenido para que YouTube recomviene más el contenido y este canal siga creciendo también y no olviden suscribirse porque es totalmente gratis Ok, primero que nada como siempre el peso de esta actualización, esta cuarta beta pública 347.6 MB fue bastante simple, sencilla porque realmente no tenemos como que muchas novedades visuales o funciones nuevas, ya prácticamente Apple está enfocándose en pulir iOS 16 para su lanzamiento oficial en un mes en septiembre a mediados, finales de septiembre y con ello pues tenemos muchísimas, créanme, muchísimas corrección de errores, optimización, batería y demás pero si tenemos una que otra cosa nueva visualmente hablando en este caso por ejemplo el multitarea es ligeramente como que transparente no sé si logren notar ahí donde está esta aplicación que estoy moviendo como que se ve un poco el fondo de pantalla la verdad se ve muy muy tenue pero créanme que es un poco transparente a lo que era antes en la beta 5 o en iOS 15 mucho antes de esta beta de iOS 16 es un pequeño cambio que la verdad no sé cómo se dieron cuenta, yo no me di cuenta, lo vi obviamente en un poro de internet y es verdad, se ve ligeramente más transparente las aplicaciones que están atrás y así se va haciendo pues conforme vayan juntándose ahí las apps, se ve bastante bien algo curioso es que Live Activity ya no está disponible como tal en las líneas de código de iOS 16 Beta 4 pública o Beta 6 de desarrollador, por alguna razón Apple desactivó esto para los desarrolladores Live Activity eran las como notificaciones en la parte de aquí tipo widgets también no sé por qué lo quitaron por algún error o algo por el estilo, es más que obvio que en las próximas betas va a volver pero de momento no está eso y aún así no tenemos ninguna aplicación, ninguna forma de probar lo que era algún Live Activity realmente hay cambios dentro de batería, el porcentaje de batería más que nada eso sí, sigue sin estar disponible para el iPhone 11, el iPhone XR, el 12 mini y el 13 mini por alguna tonta razón Apple no lo ha puesto y yo espero que sea simplemente por ser beta realmente si Apple no lo pone en versión oficial sería absurdo, sería muy tonto y me gustaría saber el motivo por el cual Apple haría eso que Apple hace cosas por ser simplemente Apple pero la verdad no entendería el por qué se me hace algo tonto pero espero que en próximas betas o mínimo en la versión oficial tengamos el porcentaje en todos los iPhone con notch ahora por ejemplo si activamos antes el ahorro de energía en este caso el ahorro de batería se activaba automáticamente la carga de batería en este caso el porcentaje de batería cosa que ahora ya no es posible, podrán ver que podemos activarlo o desactivarlo y está bastante cool les voy a mostrar cómo se veía antes, así se veía antes como que se bloqueaba y no lo podíamos desactivar y pues bueno ahora sí lo podemos hacer sin ningún problema aquí mismo dentro de la aplicación de ajustes nos vamos a fondo de pantalla antes también al momento de darle tap en personalizar salió un estúpido menú que la verdad me molestaba porque siempre era abrir ese menú y elegir la opción que queríamos también les voy a mostrar a qué me refiero y es este que está en la parte de aquí nos preguntaba personalizar fondo actual o agregar fondo de pantalla nuevo ya no tenemos eso, automáticamente si nosotros damos en personalizar nos abre para personalizar el que tenemos actualmente porque es más que obvio que yo quiero personalizar el que está ahí ¿por qué? porque abajo dice agregar fondo de pantalla nuevo y ya ahora curiosamente aquí no me aparece People, por ejemplo la de personas o gente para agregar un nuevo fondo de pantalla pero en la beta 6 que tengo en el 13 Pro Max si me sale y no entiendo el por qué puede ser algún bug o algo por el estilo, a veces sale, a veces no pensé que era solo desde Lockspin pero al parecer también es desde la aplicación de ajustes por alguna razón y dentro de lo que es aquí fotos nos debería de mandar a todas pero estoy viendo que aquí en la beta pública no lo hace realmente nos sigue mandando a destacadas únicamente déjenme checar de nuevo no sé por qué me sigue mandando destacadas cuando debería de mandarnos a todo porque también en beta 6 en este iPhone me manda a todas las fotos y no nada más a destacadas es curioso que ciertas cosas, es por eso que también decido hacer este video de la beta pública porque algunas cosas están raras en desarrollador y en la beta pública no en beta pública sí, en desarrollador no como este tipo de cosas pero de ahí en fuera no hay absolutamente nada en cuanto a rendimiento creo que va bastante bien igual que la beta 6 de desarrollador creo que va muy muy bien y bueno por ejemplo el Geekbench este test que pone a prueba el sistema con el rendimiento de tu teléfono en el iPhone con todo lo que tiene procesador RAM y demás 906 en single core, 1784 en multi core en la beta 3 pública si nos vamos al score actual de la beta 4 de esta beta que estamos viendo 902 en single core, 2407 en multi core aumentó, tal vez disminuyó una miseria en single core pero está bien, lo hice un poco tiempo después de haber actualizado por lo tanto pudo haber sido mejor el score pero así a simple vista nos dice esta aplicación que ha mejorado bastante el rendimiento y sí, la verdad yo lo siento desde el hecho de desbloquear este iPhone con iOS 16 a veces se lajeaba, se calentaba de momentos en la beta anterior y ahorita lo siento súper súper bien la verdad la batería incluso dura creo que mucho mejor ya lo he estado usando un par de horas podrán ver que tengo aplicaciones como para que sí lo puedo usar y no crean que no lo utilizo ni nada por el estilo por lo tanto créanme que la experiencia de uso pues mejoró bastante en esta beta 4 pública por lo tanto yo ya recomendaría que la pudieran instalar ahora cuando veríamos la próxima beta de desarrollador y beta pública normalmente la beta pública la habríamos visto mañana 16 pero salió hoy por lo tanto es muy probable que la próxima semana tengamos la beta 5 pública y la beta 7 de desarrollador pero si no podríamos verla hasta el 29 o incluso 30 de agosto porque por septiembre vamos a estar ya en la beta final la release candidate por lo tanto ya estamos a punto de ver una versión más fresca más oficial, más finalizada de iOS 16 pero pues a este punto yo ya recomiendo que puedan probar iOS 16 beta porque de verdad que la fluidez con la que está ocurriendo actualmente la beta 6 de desarrollador o la beta 4 pública la verdad es bastante, bastante buena no me quejo nada del rendimiento de la batería todo va muy bien por ahora pero pues es el primer día de la beta espero que así siga el rendimiento en los próximos días así que repito de todos modos los videos para que puedan instalar la beta pública va a estar en un comentario fijo junto con el grupo de Telegram por si quieren mis fondos de pantalla recuerden que también dejo los videos de estos widgets que ven ahí para ir a aplicaciones y muchas cosas más todo eso está en el comentario fijo y es prácticamente todo en este video díganme ustedes su experiencia con iOS 16 beta pública o beta de desarrollador y sobre todo muy importante díganme que piensan acerca del porcentaje de batería en los dispositivos que no se muestra creen que Apple no lo vaya a poner o creen que simplemente tarden más por alguna razón rara y tonta razón díganme todos en los comentarios siempre les contesto y bueno eso es todo en este video no olviden dejar su like ayuda mucho y suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video bye